Este es el portabicileta que ya le hicimos unas adecuaciones que le pusimos los topecitos abajo, hice las gomitas, esto es para grabarlo para adelante y para atrás, viene con espumita aquí la parte de aquí para que el marco quede descansando sobre una base suave, bien automático, reflectivo, aquí vemos la altura y pues trae doble correa para mayor seguridad. Gracias por ver el video.